Entérate con quién pasó Toni Costa San Valentín, con Ada Mario obviamente no fue. Lo que dicen es que ella pasó a ser historia en la vida del bailarín. Sin más que decir, sean bienvenidos a Famous Close Up. Dicen que muchos se enteraron de esto, fue gracias a la red social de Instagram de Toni. Y esto confirmaría que tanto Toni está saliendo con Evelyn Beltrán, ya que seguro las fotos que ambos habían publicado fueron muy obvias esta vez. Aunque desde hace tiempo muchos rumoraban de esta relación debido a que los lugares donde existían eran muy semejantes. Pero sería este 14 de febrero donde todo se confirmó por completo. Las fotos serían publicadas a través de las historias donde mostraron que la estaban pasando súper bien en esa fecha. Hasta se pudo apreciar que tuvieron una cena romántica después de esta increíble noche que tenía. Toni Costa publicó cómo celebró San Valentín en compañía de su adorada hija Laya. Así que ya Evelyn ni Toni podrán seguir tapando el sol con un dedo porque ya las imágenes sí que están obvias. Algo que incomodó a Toni es que muchas personas últimamente lo han señalado porque sigue viendo a su ex Adamari cuando pasa tiempo con su hija. Por lo tanto muchos dicen que él aún está enamorado de las presentadoras. Esto ocurrió cuando Toni compartiría que tanto Ada como él estuvieron presentes en un partido de fútbol de su hija. Donde por cierto estuvieron muy contentos debido a que su hija anotaría dos goles. Como mencioné Toni publicó una foto donde sale con a Laya el día de San Valentín. Y fue en esta foto donde muchos aprovecharon para decirle que por qué sigue estando cerca de Ada. La mayoría de sus seguidores querían esta respuesta por parte del bailarín. ¿Y por qué sí? Porque la conclusión que tienen es que él ama Ada todavía y que no la ha superado. Porque muchos creen que no es posible que él haya terminado una relación y vea a su hija cuando esté junto a su mamá. Pero por supuesto y como hemos visto en muchas ocasiones Toni Costa no se quedó callado y respondió a esos señalamientos. Y le respondería a una de esas personas lo siguiente. Me va a perdonar señora pero usted más equivocada no puede estar. Vaya mentalidad y manera de hacer las cosas. Respeto que lo haga usted así pero no pretenda que los demás hagamos eso porque está horrible. Pero la seguidora tampoco se quedó con esa y le dijo que tenía que admitirlo que estaba muy mal si no lo hacía. Toni nuevamente le respondería que él admite sus errores pero no cosas absurdas. Y finalizó diciendo que no todos piensan o hacen las cosas igual que los demás. Que todos somos personas diferentes por eso hay que respetar la manera de actuar del otro. Hasta le dirían a Toni que tenía que buscar ayuda de un psicólogo pero de un psicólogo de un niño. Para que así pudiera entender muchas cosas como por ejemplo pensar en Alaya. Pero él lo que le respondió es que si a la persona le ha funcionado eso de asistir a un psicólogo de niño le da muchas felicidades. Pero que él no hará lo que otros hacen o le digan. Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Class Up. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya sabes que si te gustó nuestro video déjanos un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Todos los días estamos subiendo contenido de tus famosos favoritos. Y síguenos en Facebook. Nos vemos en el próximo video.